Pero yo puedo. ¿Yo puedo? Qué bueno, qué bueno, porque no quiero regresar con Octavio. Cada vez que me acuerdo de él me hace soñar pesadillas. Es más, lo veo parecidísimo al de El Paltrón del Mal. ¿Eso es de la novela? Buenísimo, buenísimo. Quinto capítulo. Uy, yo estoy en el cuarto. No me puede leer, no me puede leer. ¿Sabes qué parte de esta huina? ¿Esa es la que parte, la del calzoncillo? Esta tarde pongo unas biscotelitas en mi café porque he salido excelente en mi examen físico semanal y me merezco un premio. ¿Semanal? Sí, claro. Tengo que saber que estoy bien. Puedo contagiarme de miles de enfermedades en una semana. No me mires así, no es nada raro. No, yo no digo nada. ¿Qué tienes en la mano? Una libreta para tomar notas. ¿Escribiendo a mano? Qué tierno. ¿Y qué debería usar? Todo el mundo usa una tablet. Pero tranquila, no pasa nada. Respeto que hagas las cosas a la antigua. ¿Algo más? Sí, necesito que me hagas un PPT con el plan de expansión. Sí. Ya sé, ya sé. Me vas a decir, pero Javier, si en las empresas modernas como la tuya ya no usan el PPT. Sí, es cierto, pero mi equipo de ventas no maneja las nuevas tecnologías como tú. ¿Y dónde quiere que haga el PPT? En tu tablet. Dile a Olga que te la dé. Ya le instalaron el programa. Ay, es un programa. ¿Qué? ¿Qué quiere que ponga en el PPT? Toma nota en tu... ¿Libreta? En tu libretita. Oye, Laicita, lo te juro, a mí me cuesta felicitarla por no haber caído en la tentación de la plata fácil, hermana. Pero si ya vivió durante años de la plata fácil. ¿Qué te pasa tú? Bueno, en eso sí tienes un punto. Pero mira, prima, escúchame una cosa. Tú tienes que resistir, porque si tú vuelves con el patrón del mal, te juro que terminas en el manicomio. Sí, lo que yo quiero saber es cómo vamos a ganar los 30 mil dólares vendiendo esta ropa. ¿Quieres ganar 30 mil y rapidito? Pues métete al negocio ilícito. Con esa carita te juro que nadie sospecha. Oye, cáete la boca, tú te pasas. No voy a llevar la ropa, ¿ya? Ahí nomás. A ver qué te estás llevando. A ver, gracias. Ya, apunta esto. Apunta todo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, ya no se me ocurre nada, ya. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 iluminación, iluminación, iluminación. Escúchame, se me ha ocurrido una forma, ya sé, pero tendríamos que involucrar a Javi. ¿Quién es ese? Mi ex, y esta forradazo de planta. ¿Hice algo mal? No. Entonces, ¿qué pasó, bicho? Puedo cambiarlo, solo dame una oportunidad. Vasco, ¿no hiciste nada malo? No eres tú. Soy yo. En verdad es mi mami que no quiero que la ingrese con el gafitero, ¿entiendes? ¿Y yo? ¿Ah? ¿Dónde quedo yo, bicho? Tú no me necesitas. Qué descarado. No me parece justo. En serio, que me avises así, de la nada, sin darme tiempo para poder procesarlo. Vasco, vasco. Vasco. Tú has sido un rumitaja. ¿Quién diría? O sea, eres un poco raro y necesitas más atención que una flaca, pero... Tú me pagaste todo y yo de eso no me puedo olvidar. Solo vete. Sí. Chao. Vámonos, nos agarra para la punta. Gracias. Adiós. ¿Qué fue de causa? ¿Y bicho? Se fue para siempre. Me quedé sin mejor amigo. No. ¿Sí? No, no, no llores, oye. Tranquilo, tranquilo. No sufras. Eh, eh, eh. Cabeza arriba. No sufras. Allí está. Yo. Es que como bicho no hay ninguno. ¿Yo puedo ser tu mejor amigo? ¿O no? No pasa nada. ¿Sabes que no se volvió a casar porque no encontró a otra como tú? Pero si yo he visto como 20. No. Sí, usted. Ella se parece a ti. No. Sí, claro. Es normal parecerse entre amigas. A nosotras nos decían las friendly lovers. ¿Por qué estamos hablando de ti otra vez? Estamos hablando de mí y del soltero codiciado millonario Javier. O sea, él es soltero y tú eres casada. Ay, sí. Pero no me lo recuerdo. ¿Dejar a un hombre de empresa por Facundo? A ver, Facundo tiene su gauchito, ¿ya? ¿Qué es un gauchito? Ah, es un mini marca pichiruchi que tiene. Pero el asunto es que no puede enterarse de la existencia de Javier. Por lo menos no hasta que maneja las cosas. Y Javier tampoco puede enterarse. O sea, él no sabe que eres casada Mary Ellen. Ay, ya sé. Lo que pasa es que Isaac me atarantó. De pronto sentí que me trataba como una reina. Como la reina de Alemania. No, Alemania no tiene reina. Como la reina de Francia. No, tampoco. Bueno, ya. Tiene el punto, pues. El asunto es que ha contratado a la prinche y prinche a Caramela. Y yo creo que si se entera que estoy casada, la bota, pues. ¿Tú crees? Obvio. No, claro. Y obvio también que deberías despertar de este mundo de la Alalandia que vives. Ay, ok. Tinkerbell no existe. No, no, no. Basta, por favor. Ok, ok, ok. Bueno, mejor hablemos del negocio que ibas a proponer. Ay, ya, ya, ya. Les cuento. Mira, se me ha ocurrido que, a ver, en su empresa no tiene uniforme. Y hay un montón de chicas así, no sé, como doscientas, creo, ¿ya? Entonces, si le presentamos un diseño bonito, simpático, con tus diseños, te compraste la laicita. Entonces, él se va a enganchar y desembolsa a la Manny. ¿Quién es la Manny? ¿La Secre? La Secretaria de Secur... Ay, no, por Dios. No, la Manny, pues, la del Nindis, la Manny. Ok, la Manny. ¿Qué? La Manny, dije, la Manny. Ok, ya, ya, ya. ¿Pero cuándo le vas a hacer la propuesta? No, primero tengo que agarrar un poco de confianza. Ya, pero ¿cuándo vas a hacer eso? Yo necesito la Manny, ya. Ya, 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 ya. No seas insistente. Ay, perdón. Me falta, me falta. Pipití, ¿dónde estás? Pipití. Olguita, disculpa. Estoy depurada. ¿Me puedes decir dónde está el PPT? ¿PPT? Sí, el programa. No entiendo qué hace acá. Usted debería estar retirada. ¿Qué te pasa? Yo puedo ser una señora vieja, pero eso me ha dado muchas cosas. ¿Cómo osteoporosis? Experiencia. Saqué a mi familia adelante siendo viuda. superé y sobreviví a la hiperinflación y al terrorismo de los ochenta. A todas las personas mayores les da por lo mismo. ¿Y qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú sin aplicativos, sin celulares para llamar a la caserita y decirle, por favor, guárdame un kilito de arroz o un kilito de azúcar? Ah, cocinando con manteca vegetal y esperar que los chicos no vomiten. Y a la mañana, comprar cinco panes porque solo tienes una moneda. Y por la tarde no le alcanzaba para más y encima la corrupción. Y la computación y todos esos cambios tecnológicos. Que usted, por lo visto, no capta. Pero captaré, porque capacidad e ingenio me sobran. Entonces supongo que usted solita va a encontrar su PPT. Tienes razón. Y muchas gracias, ¿ah? Bacteria. Bicho. ¿Y esa maleta? Volví. Sorpresa. Qué bueno. Ya se te extrañaba por acá. Yo también las extrañé. Algunas personas más que otras. Si quieres podemos hacer algo después. ¿Cuándo regreses del nido? No sé. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo. Así que, ¿vamos viendo? Ya. Dale. Ya. Nos vemos. Chao. Chao. ¿No tiene seguro, señor? Qué responsable, pues. No puede pasar estas cosas. ¿Usted cree que está libre de todo mal? No, está equivocado. Cualquier día le puede caer a usted. ¡Claro! Imagínese que un día queda en coma. Sí, pues, señor. Estas cosas pasan. Mira, yo tenía un tío que se llamaba Enrique. Sí. Uy, usted también se llama Enrique, ¿no? Coincidencias de la vida. Yo sé que Diosito por algo me ha puesto en su camino, qué señor. Claro. Estas cosas pasan por algo. Ajá. Ya, mira, a él le pasó lo mismo. Su esposa se quedó sin plata, pues. Lo desconectaron. Ya está muerto. Ya, pobrecito. Sí, pues. Sulema. Mi primera llamada y estoy veniendo a mi primer seguro. Claro. Entonces escribimos a toda la familia. O hay un hijito que quiera menos. Ah, 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 ah.